¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Asia ylaughs! ¡ihuh! ¡ medical! ¡Ah! 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 Mabuk, uangnya kelebihan. Ah, ya. Ambil aja buat kamu. Mabuk, nggak bisa. Ah, ya ambil aja. Mendingan kamu temenin aku yuk di dalam, semukan pizza. Aku sendirian nih. Mabuk, saya masih banyak pekerjaan, jadi saya harus pergi sekarang untuk kanter pizza yang lain ya. Maafin nih uangnya. Nggak, ambil aja buat kamu. Nggak, saya nggak bisa terima. Tak ambil aja. Assalamualaikum, Bu. Permisi. Nah, coba dicek. Iya, udah masuk, Mbak. Makasih ya. Iya, uangnya. Ngeri. Pa, Pa, tolong Ibu beli pizza ya. Di Baru-Ibu Black. Oh, mau delivery, Bu. Jangan, jangan delivery. Kelamaan. Lebih baik kamu naik ojek ya, biar kiosk ibu yang tubuh. Ini uangnya. Iya. Ya, apa sih, Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. He, itu kan punya gua. Gua yakin, ntar lu pasti. Tuh, teman-teman. Tuh, teman-teman. Tuh, teman-teman. Wah, seri, Pak. Seri, Pak. Cepat! 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 Wah, copet! Ini dia nih, copetnya nih. Wah, kainnya Bupan deh. Iya. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey copet! ¡Baju y el gananá! ¡Masí así! ¡Bang! ¡Bang! ¡Está bien! ¡Ada, ¿andó? ¿Ada, Bang? ¡Sí? ¿Cómo yo no es copet? ¡Jágan percaya, seurrán! ¡Wajar ya doang ya, Tampía! ¡Tapi hati no buso! ¡Ya cepet! ¡Cepet, ¡alí a la de Dios! ¡Señor ya! ¡Señor ya! ¡Vaya cepet! ¡Jágan por por ade, lo! ¡Lo que es que se hiciera! No, no, yo no lloré. ¡Bien! ¡Ayo! ¿Tú? ¿Apál? ¡Cepat no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ey! 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 ¡V safely , oh y сегодня, paling konon es de vocês susc collects es lo y grande amor. ¿Vas a seguir?, ¿ando amigos? Advisors рабbn creature dello antes de esto de este curso de ¡Ey! 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 ¡V acá tenemos un estpicullo de encima. ¿Ey dárides a las bumbias? Ah, ¿está ¿está seguro que esto? ¡Hasta la vuelta! ¿Dompeto ¿sí? Amegas no me gustó? ¿Para qué, ¿qué es eso? ¿Se acuerda, ¿no? ¿A que se acuerda? ¿Lo preparamos? ¿Eso es bueno? ¿Lo le dí? ¿Dó? ¿Se acuerda? ¿Qué? No, 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 ¡ahí ya! Él es mato, yo, estas madrugan. Y yo no, tú estás en genauso. Entonces, ¿qué pasa yo? Pero en decirte todo. ¿ Huw, ¡udá, ¡udá, ¡ubar! ¡ubar! ¡búar! ¡Nos�Leo! ¡Apaginando polisí¡lo ¡udá! ¡Un salió! ¡Siii! ¡Siii! ¡Guau ¡búar! ¡Ah! ¡Apaginando! ¡Apaginando! ¿Vale? ¡Apaginando! ¡Puede la casa! Hay cienes que me díona todo. Pero no hay un error también. Es así que Black no digebógin' con el hogar. ¡Yaaah! ¿Dónde está la cabuna? Black lagi, Black lagi. Black no metó. ¿Qué más? Lo que yo te gusta es que desадillante. Si desадillante es que desacreditó. Ya, pero si desacreditó, yo que pedí. y llu jinn sakit mata dateng jadi kalian yang sudah gagalin rencana gua ya terus kalo emang iya masalah buat el gua akan laporin kalian semua sama king jinn stop 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 aduh 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 tahan dulu doh ¡Hey! ¡Jean masuk! ¡Tidak semudah! ¡Sebelum kamu laporan sama King Jean! ¡Kita! ¡Ayo, Kubil! ¡Hey! ¡Sekali lagi lo berani ngalangin niat gue! ¡Guau hancurin! ¡Lepasin! Mereka lagi lapor ke King Jean lho. Hmm, nanti dilaporin. Lepasin ga? Hmm, udah. Tenang aja dulu. Nggak usah dipikirin. Kita stand by aja dulu di sini. Tunggu mereka beres laporan. Baru ntar boleh marah-marah. Gak boleh begitu. Makanya belajar dong sama gua. Mau ngomong asut warga itu gampang ilmu. Gua itu kagak level ngomong sama Jean rendahan kayak lo. Wih, atut. Waw, gokil. Belum tau aja. Lu bisa ga berancut kayak gue.